Erasmo Narváez, productor del Corredor Seco, dijo que los agricultores nacionales ya están atentos ante las posibles plagas que podrían generarse en el invierno en algunos cultivos. Lo que se produce ahorita en el Pacífico Seco es frijol y maíz. Con eso no ha habido problema. Es cierto que las lluvias han estado constantes, pero ha habido su espacio para que pueda cosecharse el frijol. Lo que es la zona central, ahí prácticamente no se siembra de primera. Hasta de postreras se siembra maíz y de apante el frijol. Entonces prácticamente no hay problema en este momento. Lo que sí puede suceder más adelante, que cuando se presentan las lluvias así intensas, se presenta una plaga que se llama Salivita. Salivita es un insecto que tiene aspecto de una saliva espumosa que está en la base de la planta. Esa ataca principalmente las gramíneas que actualmente se conocen como poasias. Ahí estábamos metidos todo lo que es caña y todo lo que es pasto. Entonces los ingenios tienen ya su técnica para el control. Y en el caso de los productores de pasto, lo recomendable es que pastoreen el ganado para evitar que se instale la plaga. Esperan estar listos ante cualquier amenaza que pueda afectar la producción. Con respecto a los frutales no hay problema. Problema puede suceder un aumento en la enfermedad conocida como guanlombín. ¿Por qué? Porque al estar lloviendo fuerte se producen brotes constantes y la plaga ataca y se reproduce prácticamente en los brotes. Entonces va a haber un aumento de la población del insecto y también de esa forma va a haber un aumento en la enfermedad. Lo que estamos haciendo es en base al tiempo, al clima, al comportamiento de la lluvia. Todavía ellos no están preparados, pero sí es bueno que vayan vigilando su cultivo, lo que es pasto y caña, para ver a tiempo el problema y no cuando ya estén invadidos totalmente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.